Y vos venís a Mar del Plata y encontrás a santiagueños, misioneros, chasqueños, personas de la Patagonia, bonaerenses, cordobeses, rosarinos. De alguna manera hay un collage acá de habitantes de toda la Argentina, por eso todo el mundo elige para hacer campaña política. Pero yo como casualmente no tengo ninguna expresión ni vocación de campaña nacional, lo que estoy haciendo es una tarea de promoción turística de mi provincia. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esta temporada de verano, estos primeros días en esta zona, en la costa en general? Muy bien, un resultado contundente el operativo solo. Ustedes saben que hay 12.200 policías que han fortalecido la prevención, conjuntamente con un refuerzo de móviles que ha dado el marco para que se desarrolle una temporada en tranquilidad, en paz, con todo el esfuerzo que hacen las familias a disfrutar sus merecidas vacaciones. Y en ese marco aquí en Mar del Plata poder encontrarse con sorpresas agradables, que le agradecemos al gobernador Mouris Clos, que coherentemente con lo que venimos haciendo ya en los últimos años, buscar complementación, buscar en el marco de acuerdos entre nuestras provincias en materia productiva, en materia turística, que en esta oportunidad, como él hacía referencia, la política de fin de semana largo y una política de Estado que hay del turismo como una gran actividad social, económica y productiva, bueno, da la oportunidad de ir planificando a lo largo del año distintas escapadas y Misiones es un destino maravilloso.